Hola, ¿cómo les va? A ver, ¿cómo va a estar este día miércoles? Que muchos me preguntan qué va a pasar con las lluvias y qué pasó con la primavera, que parece que se fue, que se fue de vacaciones, pero no, va a volver, tranquilos, no se desesperen, que van a volver a tomar sol también los del centro del país con viento norte, aumento de las temperaturas y otra vez sol para todo el área central, inclusive también el norte de la Patagonia con temperaturas bastante similares a las que vamos a tener en el centro y en el norte. ¿En dónde quedan estas lluvias? En el noreste y litoral y ahora también con otro frontal frío en el extremo sur, viento además intenso desde el sector oeste. Si nos vamos al centro, específicamente a la provincia de Córdoba, vamos a sentir el aumento de las temperaturas, que muchos ya estamos extrañando, ¿no? Estas máximas superando los 26, 27 y animándose a llegar otra vez hasta los 28 grados en Córdoba capital y en los alrededores. En Trasglasierra vamos a tener temperaturas un poquito más bajas, esto es lo que dejó el viento sur los días anteriores, 8 de mínima, 27 máximas, buena amplitud térmica y un poco más fresco por la mañana y por la noche, pero que después rápidamente se van a recuperar estas temperaturas, porque el viento norte va a estar en toda la provincia de Córdoba. Para este día miércoles no se esperan lluvias, verán ustedes que el cielo estará parcialmente nublado, seguirá aumentando las máximas hasta el jueves, pero vamos a ver cuándo vuelven las lluvias que les aseguro que van a ser muy pronto. Y si necesitas más información te invito a que nos visites en infoclima.com y también nos sigas en todas nuestras redes sociales. Gracias, adiós.